Bienvenidos a un nuevo vídeo del Templo del Masaje. Este vídeo es perfecto para la época en la que estamos, porque os vamos a enseñar a cómo se debe de tomar el sol de una manera segura para tener un moreno maravilloso y duradero. Es muy importante aprender a hacerlo y bien. Para conseguir el moreno perfecto, es imprescindible seguir estos tres pasos, sin saltarse ninguno. El primer paso es la esfoliación. Hay que tener un buen esfoliante, hay que hacerse una buena esfoliación antes de irse de vacaciones, recordadlo, antes de ponerse moreno. Esto es un guante de cream. Si no lo tenéis, salir ahora mismo, corred y coger uno para vuestra casa, porque aunque sea solo él con su efecto, nos puede valer. El segundo paso, protegerla. Protegerla, claro que sí. Y para protegerla hay diferentes protecciones solares. Tenemos de diferentes grados y eso va en base a los gustos. Pero nosotros siempre recomendamos tener uno de protección alta que haga pantalla, un 50, y luego tener alguno un poquito más suavecito, más ligero o más cómodo de aplicar, como puede ser el de 15 o el de 20. Siempre el de máxima protección, échatelo en casa antes de salir, por todos los rincones, desnudita total. Que no te dejes ni un solo centímetro de piel sin echarle la protección máxima. Luego ya te puedes vestir, te pones el bikini, te preparas con tu ropita de playa y te vas para la playa. En la playa que ya tienes una base de moreno, pues te puedes pasar a protecciones un poco más bajitas. ¿Vale? Siempre, siempre, siempre reponiéndolas después de cada baño. Yo os recomiendo la de 15. Porque es muy ligerita, lleva un spray, es muy cómoda de aplicar. Y esa ya cada vez que os bañéis, o más o menos cada hora, hora y media, os las vais reponiendo. Sobre todo aplicarlo en las zonas que más se suelen quemar, como es el escote, los hombros, los muslos... Oye, Maribel, ¿nos puedes explicar lo de los números, cómo funciona el factor 15, 20, 50? Pues muy buena pregunta, Marina, porque estoy segura que mucha gente no tiene ni idea de para qué sirve ese numerito. Es muy sencillo. Es el tiempo que nos va a durar la protección de esta crema. Por ejemplo, si tenemos un factor de 50, tenemos que multiplicarlo por nuestro fototipo. Nosotras, que más o menos somos un fototipo 3, pues esta crema 50 por 3 nos duraría 150 minutos, que viene a ser un poquito más de dos horas. Si tenemos una crema de 15, pues si esta la multiplicamos por 3, nos va a durar unos 45 minutos, una hora máximo, la protección de esta crema. Así que si ya llevas 45 minutos tomándote un refrigerio al sol, sácala del bolso y vétela a poner otra vez. Es muy importante reponer todo el rato que estemos tomando el sol. Y si vamos a estar el día entero, recomiendo que la de 50 la volvamos a aplicar a la hora del mediodía, después de comer. Y como último, pero no menos importante, porque este es básico para que el moreno nos dure, es un buen after zoom, un buen recuperador de la piel después de todo ese día de sol. Claro, porque ¿qué creéis? ¿Que estando al sol todo el día el agua que tenemos en la piel se va a quedar ahí? No, se evapora como si echase agua en el suelo. Así que lo que va a hacer el aloe vera es terminarnos de aportar todo el agua que se haya ido, nos va a regenerar la piel, nos va a regenerar la quemadura que se haya podido producir y así tendremos la piel al día siguiente otra vez como nueva. ¿Te acuerdas de aquel verano, Maribel, en el que tú y yo todavía estábamos solteras y nos fuimos de vacaciones a Ibiza? Ay, sí, me acuerdo. Ese fue el verano que descubrimos cómo se debe de cuidar una piel. Y era así de fácil. Primero, por la mañana, nos echábamos bien las cremas como os hemos dicho. Luego nos tomábamos el sol y después al llegar por la noche a casa cuando te duchas, hay que retirar muy bien todo ese exceso de crema. Y ahí es donde usábamos nuestro guante de cream todas las noches. Sí, y en esta ocasión como nos habíamos pulido previamente en casa, antes de empezar las vacaciones, lo hacíamos un poco más suave. Tampoco te tienes que pasar que lo vas a hacer todos los días. Pero un poquito sí, porque hay que quitar todos los restos de la crema. Y ya luego después nos poníamos nuestro aloe vera y cómo nos quedaba la piel. Fabulosa. Vamos, hace años no tengo esa sensación. Y de esa manera lo que conseguimos, aparte de pasar unas vacaciones maravillosas, fue llegar con nuestro moreno a las navidades. A mí ya me salió novio y todo. Bueno, amiguis, pues hasta aquí el vídeo de cómo conseguir el mejor bronceado del verano. Ya sabéis, ponerlo en práctica. Y si funciona, por favor, comentarnos vuestras opiniones, a ver qué os ha parecido, que tenemos muchas ganas. Dale al like y te esperamos en el próximo vídeo. Adiós. Cuidaros. Cuidaros. Tu cuerpo es tu templo.